El alma es sagrada para las personas, el cuerpo es sucio, ¿cómo es posible? Sí, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no es así? Diciendo que Dios es sagrado, la creación es sucia, ¿cómo es posible? El solo pensamiento de Dios se te ocurrió solo porque viste la creación, ¿no es así? Cuando naciste y abriste tus ojos, miraste a tu alrededor tanta creación. Antes de que vinieras aquí, tanto ha sucedido, obviamente tú no lo creaste. Entonces pensaste, debe haber un creador. Así es como llegaste al creador, ¿no es así? En el momento en que pensaste que debe haber un creador, porque estás en una forma humana, pensaste que debes ser un hombre grande. Un hombre pequeño como yo no puede hacer todo esto, debe ser un hombre grande. ¿Solo dos manos? ¿Cómo puede hacer tanta creación? Deben ser ocho manos. ¿No es así? ¿No es así? Si fueras un búfalo, estarías realmente pensando que Dios es un búfalo enorme. ¿No es así? ¿Sí o no? Ve y pregunta a un búfalo y verás. Un búfalo insistirá en que Dios es un búfalo enorme. Tal vez cuatro cuernos. ¿Conoces a Idi Amin? ¿Has oído hablar de Idi Amin, el hombre de Uganda? Idi Amin declaró, Dios es negro. Estoy de acuerdo con él. Si un hombre blanco puede tener un dios blanco, ¿por qué un hombre negro no puede tener un dios negro? Pero ambas de esas personas están confundidas. Nosotros sabemos que Dios es moreno. Porque él nos visitó, ¿sabes? Hace algún tiempo, estaba hablando con un grupo de personas en Nashville, Tennessee. Y les estaba contando una broma. En la broma, simplemente me refería a Dios como Él. Inmediatamente unas pocas mujeres se pusieron de pie. ¿Crees que Dios es un hombre? Sabía a dónde iba. Dije, mira, yo… Mira, solo te estoy diciendo una broma. No importa, tú lo dijiste, Él. ¿Crees que Dios es un hombre? Se toman las bromas muy en serio. Ahora las mujeres argumentan que Dios podría ser una mujer. Tales problemas existen solo en esas culturas. En India, tenemos al dios hombre, tenemos a la diosa mujer, tenemos al dios vaca, tenemos al dios mono, tenemos todo. Todo tipo, el que se arrastra, el que gatea, el que vuela. Porque previmos todos los problemas del futuro. ¿Ves cuando el hombre era la fuerza más poderosa del planeta? El hombre era naturalmente Dios. Ahora las mujeres también están ganando poder. Así que las mujeres se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no puedes ser una mujer? Entonces mañana supongamos que los perros ganan mucho poder, lo cual están ganando. Así que los perros preguntarán, ¿por qué no? ¿Un dios perro? De hecho la ortografía también se acerca, ¿sabes? Él parece estar más cerca que tú, ¿no es así? Entonces tu idea de Dios es solo una versión exagerada de ti mismo, ¿no es así? Tu idea de Dios es solo una versión exagerada de ti mismo. Mira, todavía no eres capaz de definirte a ti mismo, ¿no es así? Cualquier definición que te pongas a ti mismo no es correcta. Cualquier tipo de definición que te pongas no es suficiente para describir a éste. Cuando esta pequeña pieza de creación es así, la fuente de la creación, ¿cómo vas a ponerle una definición? No puedes definirlo, no puedes entenderlo, solo puedes disolverte en ello. Puedes experimentarlo, nunca puedes conocerlo. No puedes crear conocimiento de eso. Cualquiera que sea el conocimiento que tienes sobre Dios es puras tonterías, tonterías culturales. Dependiendo de en qué tipo de cultura te encuentres, ese tipo de Dios es el que tienes, ¿no es así? Solo puedes ser experimentado. La experiencia no significa que puedes comértelo o puedes agarrarlo. No, lo puedes experimentar solo disolviéndote en ello. No hay otra manera. No hay otra manera. ¡Gracias!